Hola, soy Sara de Spanwell de Mexicarida y estamos aquí en Guadalajara. Estoy con Agueda en la graduación de las alumnas. Cuéntanos un poco sobre la ceremonia. Claro que sí, pues hoy es un día súper especial para nuestra academia y para nuestras alumnas que han finalizado un curso, un programa de un año cuatro meses de cosmetología y terapeuta spa. Están listas para trabajar en el bello mundo del spa. Excelente, y la industria va a crecer mucho. Todos los hoteles y resuelos van a necesitar terapeutas y pueden alcanzar terapeutas buenas aquí en Guadalajara. Es nuestro objetivo cada vez más prepararnos más para poderles enseñar mejores técnicas y que puedan llegar a los spa a poder desarrollarse de una manera más profesional y muy preparada. Excelente, gracias por tu trabajo Agueda. Gracias por estar aquí. Terapeuta y un placer.